¡Miren eso! ¡La atracción de calabozos y dragones! ¡No! ¡No! Tenemos que luchar contra su maldad o nos destruirá Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar El arco de fuego es mágico La maza sensacional, la fértiga insalvable Los magos son memorables y el escudo es algo muy serio Todos unidos así venceremos Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal Tenemos que luchar contra su maldad o nos destruirá Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar Dragones y mazmorras, un mundo infernal Se oculta entre las sombras, la puerta del mar Se oculta entre las sombras, la puerta del mar